Me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes